Volar se ha convertido en una rutina para muchas personas, pero incluso los viajeros frecuentes a veces desconocen las cosas que nunca se deben hacer en un avión. Nada de ir descalzo allí. Ese es uno de los mayores no-no de los viajes aéreos. Incluso si omitimos el tema de los olores desagradables, el suelo del avión está extremadamente sucio. Es posible que personas con problemas contagiosos en los pies hayan recorrido los pasillos descalzas antes que tú. También es probable que quede mucha suciedad después de los pasajeros anteriores. Y no hablemos del suelo de los baños. Si tus pies necesitan algo de libertad, quítate los zapatos, pero al menos ponte calcetines. O llévate un par de zapatillas ligeras. Ten en cuenta que el aire presurizado de la cabina de pasajeros es tan seco como el desierto del Sahara, con solo un 20% de humedad. Por eso tu piel puede sentir molestias después de un vuelo. Hmm, pero no tendría más sentido instalar varios humedificadores que pudieran añadir algo de humedad. Sí, pero esta carga extra costaría mucho dinero a las aerolíneas. Además, el fuselaje del avión está hecho sobre todo de aluminio y otros metales, y el aire húmedo podría provocar corrosión. Así que no olvides llevar una crema hidratante y utilizarla durante el vuelo. Asegura siempre tu bandeja en cuanto el avión empiece a moverse en la pista, y nunca la bajes durante el despegue y el aterrizaje. Es una medida de seguridad que garantiza que tú y los demás pasajeros tengan vía libre en caso de tener que hacer una evacuación de emergencia. Además, mantén el asiento en posición vertical durante el despegue y el aterrizaje. En primer lugar, un asiento reclinado puede ralentizar seriamente una evacuación de emergencia, ya que bloqueará a la persona sentada detrás. Además, cuanto más inclinado esté hacia atrás, más difícil te resultará ponerte en posición de apoyo durante un aterrizaje de emergencia. Intenta evitar dormir la siesta durante o justo después del despegue y el aterrizaje. Para empezar, no es lo mejor para tu salud. El principal problema es que la presión del aire dentro de la cabina cambia muy rápidamente durante estas fases del vuelo. Esto, a su vez, afecta a la presión del aire en tus oídos. Es importante estar alerta durante este tiempo para relajarse y abrir los oídos. Por ejemplo, bostezando o tragando saliva con frecuencia. A mí me funciona masticar chicle. Si estás durmiendo, no puedes hacer esto, lo que puede provocar daños permanentes. Y, por supuesto, hay una cuestión de seguridad. La mayoría de los accidentes ocurren durante el despegue y el aterrizaje. Si estás durmiendo durante estas etapas, puede que no estés lo suficientemente alerta y consciente si ocurre una emergencia. La siguiente recomendación procede de la EPA. Según ellos, es mejor no tomar bebidas calientes en un avión. El agua utilizada para hacer té o café no procede de botellas. Es del grifo. Y los depósitos de agua de los aviones suelen estar viejos y llenos de bacterias. En 2004, un estudio reveló que más del 12% de las muestras de agua contenían bacterias nocivas. Pero si aún así decides tomar una taza de bebida caliente en un avión, nunca te sirvas el café o el té por tu cuenta. Los auxiliares de vuelo están formados para realizar esta tarea en los pasillos abarrotados de un avión en movimiento y no te quemarán accidentalmente ni a ti ni a otros pasajeros. Probablemente sea mejor no pedir Coca-Cola en un avión. La presión de la cabina tan baja en el aire produce mucha espuma. Por razones aparentes, los auxiliares de vuelo no quieren servirte un vaso lleno de espuma. Por eso llenan solo la mitad. Esperan a que se asienten las burbujas y terminan de servir. Eso puede tardar siglos. Mantén abierta la rejilla de ventilación. Así minimizarás la propagación de gérmenes. Los aviones tienen filtros de aire de alta calidad. Atrapan hasta el 99% de todos los microorganismos transportados por el aire. Por lo tanto, no deberías tener problemas. Pero asegúrate de limpiar la bandeja. Con ocho veces más bacterias que el botón de la cisterna del váter, es el lugar más sucio a bordo. Otra cosa que debes evitar es apoyar la cabeza en la ventanilla si tienes un asiento de ese lado. Nunca se sabe quién ocupó tu lugar antes que tú. Y en cualquier caso, es probable que el cristal esté cubierto de gérmenes. Di no a las sandalias sin talón y a los tacones altos en un vuelo. Yo lo hago. Hay razones de seguridad muy serias para tal petición. La cuestión es que estos dos tipos de calzado dificultan mucho la evacuación rápida del avión. Si llevas tacones altos, de todos modos tendrás que quitártelos en caso de que la tripulación utilice toboganes de emergencia durante una evacuación. Es muy probable que estos dañen el tobogán, por lo que tendrás que dejarlos. Ahora pregúntate, ¿te apetece realmente salir corriendo descalza del avión? Yo te responderé, no. En lugar de eso, llevas zapatos resistentes con una suela sólida. En este caso, no te encontrarás de pie en la calurosa pista o entre la maleza sin ningún tipo de calzado. No metas objetos pesados en los compartimientos superiores. En caso de turbulencias fuertes, puede que estos no se queden dentro y, al caerse, te hagan daño a ti y a los demás pasajeros. Por eso, si te resulta difícil meter algo en el compartimiento superior, mejor ponlo debajo del asiento de delante o en otro sitio. No culpes a los pilotos del aterrizaje forzoso. Si lo experimentas con mal tiempo, puede ser intencionado. Si la pista está cubierta de agua o nieve, el avión tiene que aterrizar con fuerza para romper la capa de agua y evitar el aguaplanning. De lo contrario, el agua puede desempeñar el papel de lubricante y el avión no podrá frenar ni responder a ningún control. Desplegar un tobogán de emergencia cuando no hay una emergencia es una mala, muy mala idea. Puede provocar retrasos de una hora y a las compañías aéreas les cuesta miles de dólares volver a guardar el tobogán intacto en su contenedor. ¿Por qué alguien lo haría? Al parecer, algunos piensan que los ayudará a bajar más rápido. Bueno, son idiotas. No lo seas tú. Ten en cuenta que las cosas no funcionan así. No ignores las instrucciones de la tripulación de cabina de abrir las persianas de las ventanas durante el despegue y el aterrizaje. De este modo, los auxiliares de vuelo pueden ver lo que ocurre fuera, evaluar la situación y actuar con rapidez organizando la evacuación. Por ejemplo, si hay fuego fuera de una salida, redirigirán a los pasajeros hacia otra puerta. Evita llevar desodorantes en aerosol o cremas de afeitar en tu equipaje de mano. Ambas cosas tienden a explotar en pleno vuelo y, por lo tanto, no están permitidas a bordo del avión. Una idea mucho mejor es elegir desodorantes en barra. Tampoco debes llevar bancos de energía en el equipaje facturado. Y si quieres llevar uno a bordo, su capacidad no debe ser superior a 20.000 miliamperios. Además, no debes utilizarlos durante el vuelo. Podrían incendiarse. En general, las baterías de litio son seguras, pero como son de alta energía, pueden incendiarse si no se tratan con cuidado, se usan mal o si hay un fallo de fabricación. Este tipo de baterías han sido la causa de bastantes incendios a bordo de aviones, así como durante su manipulación en tierra. No te preocupes por los escáneres de los aeropuertos. No son perjudiciales para la salud. De lo contrario, los empleados de las terminales no podrían permanecer cerca de ellos sin ropa especial. Incluso al pasar junto a un escáner de equipaje, el riesgo es mínimo. Y la última, no te comportes como un imbécil a bordo. Pórtate bien. Sé que lo harás. Además, nunca jamás intentes aterrizar un avión por tu cuenta. No, no te rías. No estoy bromeando. En las películas, a menudo nos muestran que a los pilotos les pasa algo y no pueden aterrizar el avión. Y es entonces cuando el protagonista, una persona muy hábil, empieza su juego. Por desgracia, es casi imposible hacerlo en la vida real. Incluso si una persona es un genio, es aficionada a los simuladores de ordenador que se ajustan al 100% al modelo real de un avión y está dispuesta a seguir todas las instrucciones de este Tierra, es probable que fracase debido a un simple aspecto. El estrés. Es cierto que ha habido casos a lo largo de la historia en los que aficionados aterrizaron aviones privados de pequeño tamaño tras la incapacitación de un piloto. Sin embargo, nunca se ha dado el caso de que alguien que no es piloto aterrice un avión comercial de pasajeros. Eso solo sucede en las películas.